Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, oye mis súplicas, pues a ti elevo mi oración. De mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso, y quedo esperando tu respuesta. No eres tú un Dios que se complace en lo malo, los malvados no pueden vivir a tu lado, ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos. Tú odias a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Amado Dios y hermoso Señor, buenos días. Gracias Padre porque has cuidado de mí en esta noche, y me has permitido abrir los ojos a un nuevo día. Quiero alabarte y bendecirte, glorificar tu santo nombre y darte gracias, oh Dios eterno. Señor, bendito y alabado seas tú, Rey de la eterna gloria. Señor, Padre de bondad, te alabo y te bendigo, porque me has permitido este nuevo día, donde tengo planes, tengo proyectos, también tengo situaciones que enfrentar, quizás no tan fáciles, y todas, Señor, las encomiendo bajo tu divina protección. En ti pongo toda mi confianza, tú eres mi fuente de fortaleza, y mi único refugio en esos momentos de angustia y de ansiedad. Haz de mí lo que quieras, Señor, y por todo lo que hagas en mí te doy gracias. Sé que me amas, sé que me amas, y contigo puedo caminar confiado. En tus manos te entrego todo mi ser, te entrego mi familia, te entrego mis bienes, y te entrego mi voluntad. Todo lo que tengo y todo lo que soy, en tus benditas manos lo pongo, Señor. Pongo mi corazón, y pongo mi voluntad, para que en mí siempre se haga como tú quieras. Gracias, Padre amado, gracias porque no me abandonas en la lucha, porque estás siempre dispuesto a salir en mi defensa. Eres tú mi escudo protector, y en esos momentos en que a ti clamo, me muestras tu amor. Tú eres un Dios digno de amor, todo honor y toda gloria para ti. Gracias porque tú me has amado primero, y has debordado ese amor infinito en mi corazón. Gracias por permitirme este tiempo de hablar contigo. Contemplo este nuevo día, mi Señor, y me lleno de alegría y de esperanza, de saber que tú estarás conmigo. Tú me das la posibilidad de seguirte. Tú me das la posibilidad, mi Dios, de conocerte un poco más cada día. Ayúdame tú, amado Padre, a permanecer a tu lado, aunque los vientos, Señor, enfurezcan y arremetan contra mí. Tomo tu mano, la sujeto y te pido, Señor, no me sueltes. Me entrego a ti totalmente y para siempre, y te ruego que actúes en mí. Ayúdame, mi Dios, ayúdame a amar. Te pongo a mi familia y a mi prójimo. Ayúdame, Señor, y enséñame a amar. Ayúdame a guardar tu palabra y a permanecer en ti. Permíteme, Padre, en el nombre de Jesús, predicar el Evangelio con mis palabras y mis acciones. Dejo que penetres en mi corazón, en mi vida, en mi hogar, en mis proyectos, en mi necesidad. Escucha, Señor, las profundidades de mi corazón. Llega tú hasta donde quieras y sana, Dios, todo cuanto tengas que sanar. Sé, mi Dios, lo tanto que valgo ante tus ojos. Creo, Señor, en el inmenso amor. Y creo en Jesús como tu único Hijo. Y en la Santísima Virgen María, como aquella escogida por ti, Padre, entre todas las mujeres, para semejante título de Madre de Dios. Gracias porque tú me miras con amor y sé que confías en mis capacidades de conversión para volver a tus caminos de amor, de obediencia y de felicidad. Muéstrame tú el camino y ya no permitas, Padre, que viva confundido. No permitas que bajo ningún concepto me escape de tus manos. No permitas, Señor, que tome caminos equivocados. Ya no quiero vivir apartado de ti. Ya no quiero hacer las cosas a mi manera. Padre, gracias por este aire que respiro. Gracias, Señor, por este cielo maravilloso que me permite confirmar que tengo vida. Quiero aprovechar cada uno de mis días para poder agradarte. Quiero, mi Dios, reconciliar mi corazón y mi alma contigo. Quiero poder reconciliarme con mis hermanos. Permite que tu gracia, que tu amor y que tu poder inunde lo más profundo de mi ser. Arranca de mí la duda, Padre. Arranca de mí tanto dolor que se empeña en robarme la alegría y la esperanza. Amor divino, amor de Dios, que sana, que libera, que restaura, que renueva. Dame, Señor, de tu agua, agua viva que calma la sed para siempre. Amado Jesús, que supiste dar amor a todos cuantos conociste y que sigues dando amor a todos cuantos a ti suplicamos. Heme aquí delante de ti en este nuevo día. Mira, Señor, cuántas tareas hoy tengo que hacer. Mira, Señor, en medio de mi dificultad, pon tu mano poderosa, allana mis caminos, devuélveme la esperanza y la alegría, devuélveme la confianza, devuélveme el amor, devuélveme la paz. Y acompáñame, mi Cristo, en cada momento. Yo me entrego, Señor, a tu divina voluntad, porque sé que quieres el bien para mí. Sé que obras en mi favor. Sé, Señor, que tienes grandes proyectos para mí y los míos. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús amado que en este día pueda yo seguir descubriendo la grandeza de tu amor en cada momento, en el cantar de las aves, en la brisa, Señor, que me dejas saber que tú estás allí, porque aunque no veo la brisa, sé que existe, que mueve los árboles y que acaricia mi piel. Disfruto, Señor, con el volar y el cantar de las aves. Disfruto, Señor, la belleza de los árboles y las flores. Disfruto, Señor, de tu creación, de tanta belleza. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias. Hoy, Padre, tú conoces mi día, en tus manos lo pongo, porque tu misericordia no tiene límites. Que yo pueda, Señor, confiar cada día más en ti. Te entrego las acciones de este día para que estén impregnadas de tu amor y de tu bendición. Que ellas reflejen la misericordia que has tenido conmigo para que muchos sepan que eres grande y que eres bueno como nadie es bueno y que me amas, Padre, como nadie me amará. Te alabo, te bendigo, glorifico tu santo nombre y te doy gracias. Hazme, Señor, cada día un poco más semejante a Cristo. Te presento a mis hijos, a mi familia, a mis seres amados. Te presento, Señor, mi corazón con sus proyectos, con sus angustias y con ese inmenso deseo de poder agradarte cada día un poco más. Te alabo, te bendigo y te doy gracias. Yo suplico, mi Dios, que hoy me acompañes en cada instante, que tu amor impregne mi vida y mis acciones, que con alegría y confianza en ti afronte todos los retos que me esperan hoy y a lo largo de mis días. Mis brazos se elevó al cielo y yo suplico, Padre, tu santa bendición para mí y para los míos que confiando en tu amor y en tu bondad recibimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Amén. Gracias, Señor, gracias por tu amor. Amén. 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 Gracias por ver el video.